una nota una harina una herina una herina y como se le atendieron y a mi ella esta y hacen así estos que no se le corrió la revista y ya, y este va a cachichir de eso que es un muñequito pero entonces nos compramos algo para que comas y vamos a esperar la patrulla niñas muchas gracias Vamos a esperar, ya vino la patrulla que se fue a despinchar o a echarle ahí realmente. Vean los muñecitos hermosos. Déjate aquí muñecas, ven. Ay, pero ya salió el caminón, ya salió el caminón. Menos mal que no era la columna, gracias a Dios. Cuando yo bajé con ese diario, yo dije bueno. Ay, pero no era la columna. Toca comprarle algo. Espérale, compramos una copita. Fue la... la amagullada. Bueno, le damos esto a la derecha. Oye, bebecito hermoso.